¡Suscríbete al canal! Sí, es cierto, es complicado, es más complicado, pero si nosotros miramos la actualidad de Colombia y de Uruguay, Colombia no hace un gol hace cuatro partidos, y Uruguay viene de Guatemala en Guatepeor también, no se me hace tan imposible que Perú pueda sacar buenos resultados. Ahora, si hay un partido para arriesgar, es el de mañana. Porque, escúchame, aceptando tu cálculo, el partido con Barranquilla, si no me equivoco, es terminando enero. Sí, terminando enero. O sea, faltan larguísimos, casi tres meses, para que Colombia, que tiene un equipo muy potente, cerrarme, y Uruguay va a tener cuatro meses más. O sea, no es el mismo Uruguay que vamos a enfrentar. No sé si mejor o peor, pero el mismo no va a ser. No, seguro, ninguno de los dos, ni Colombia ni Uruguay. Así que yo sigo insistiendo, pero es bueno decirlo, digamos, matemáticamente, Perú tendría posibilidad de decir, pero pasaría por ir a ganar a Colombia o por ir a ganar a Uruguay. Que no es imposible.